Queríamos hablar de esto justamente, de la lucha, Alberto, que tienen desde el sector, desde FEMBA, CAME también, y el termómetro tuyo en la Cámara de Comercio e Industria de Loma de Zamora. Y ahora están tratando de revertir en el Senado bonaerense una ley que sería muy perjudicial para las pymes, que es la modificación del artículo 48 de la ley 11.653, que modificaría las indemnizaciones por despido. Sí, realmente no podemos comprender cómo en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, entre gallos y medianoche, sacaron media sanción de esta ley que estás diciendo vos, que si se modifica el artículo 48 de la ley 11.653, como decías, cualquier conflicto, un despido, que tengamos una pyme, desde que se inicia el despido hasta que se consolida el acuerdo o el fallo, estaría indexado con un 6% anual más el CER acumulado. O sea, un CER que viene acumulado, un 5, un 6, un 10, un 20, un 30 y termina un juicio de un millón de pesos en 40 millones de pesos. Entonces, el dueño local o la pequeña fábrica, pequeña y mediana, tiene que cerrar las puertas. Y esto no solo perjudicaría al empresario, sino a los otros empleados que estarían y perderían su trabajo. O sea, sinceramente, ya está en senadores, le hemos cursado nota a la vicegobernadora, que es la presidenta del Senado, el gobernador. Estamos permanentemente todas las entidades de la provincia de Buenos Aires atrás de que se archive esta ley en el Senado. Por desgracia, ya estuvo en la primera comisión, que es de trabajo, la oposición sacó un dictamen de minoría con cuatro votos, pero el oficialismo que tiene mayoría fueron cinco votos a favor. Nosotros, a partir de ahí, estamos tratando de que en la próxima comisión esto se revierta, aunque en casi todas las comisiones que se va a tratar o que se tendría que tratar, tiene mayoría el oficialismo. En cuanto a la oficialismo, quiero aclarar que es la Cámpora quien está impulsando esta ley y no es así el Ejecutivo. Y uno no puede creer que el Ejecutivo nos esté dando herramientas para que las pymes no se caigan, como es créditos subsidiados desde el Ministerio de Producción con un 55% la tasa, con el Banco Provincia que llegaría a un 17%, a un 16% para mujeres. La cuenta DNI que está sosteniendo la venta de comercio minorista, por el otro lado, impulsan una ley que es contra las pymes. Entonces, no podemos comprender cómo han hecho caminar esta ley. Claro, es increíble Alberto, esta incongruencia que se ve hoy, ¿no? Y también es lo que comentaba hace un momento, es resultado de la fragmentación que hay hoy, que es un tema bastante particular, ¿no? Porque no hay un lineamiento. Y justamente con esto quería comentarte. Por un lado hay, mirá, lo tengo acá como para decirlo preciso, crédito, impulso al comercio bonaerense, eliminación de las retenciones impositivas. O sea, si bien hay herramientas, por otra parte van en contra de las pymes, como esto que vos estás comentando justamente, ¿no? Sí, seguro. Nosotros estuvimos el lunes en el Banco Provincia Casa Central, con el presidente del Banco, con el ministro de la Producción, con el secretario de Desarrollo Productivo, Ariel Aguilar, y invitaron a la FEBA porque también el año anterior en la Cámara de Locas de Zamora se lanzó la primera parte de este crédito, que estos cinco años, el primer año tiene tres meses de gracia. Sinceramente es una herramienta importante, hasta 14 millones de pesos para capital de trabajo, y eso le sirve al pequeño comerciante. Así que eso está bueno, lo que hablaste de que le están sacando el IVA y las retenciones a las tarjetas de crédito, eso es a nivel nacional, una gestión que hizo CAME también es buena. O sea, hay algunas herramientas que están ayudando a sostener esta difícil situación porque el comercio mes a mes se está vendiendo en unidades menos que el año anterior, así que esperamos que esta ley no prospere. Y vamos a hacer todo lo posible para que así sea. Y si llegan a votarla en el Senado, esperemos que el gobernador la vete. Seguramente, seguramente. Bien, por otra parte, como comentabas, algo con el impulso del CAME también, son eliminación de retenciones impositivas, bueno, esto es bueno para el comercio después de tanta lucha que tienen con el sector, y el impulso al comercio bonaerense también, que es lo que comentabas hace un momento. Alberto, ¿se los escucha realmente? Vos sabés que es esta pregunta, ¿no? Por esta incongruencia, por un lado, una mano para las pymes, y por otro lado, un riesgo para las pymes a través de esta ley. ¿Se los escucha realmente, Alberto? Mirá, tengo que reconocer a los senadores de la oposición que todos se comprometieron a no acompañar esta ley. Ellos nos han escuchado. Nosotros, la semana pasada, invitamos a los 46 senadores, o sea, a todos los bloques y a todos los senadores, los presidentes del bloque y a los senadores, a una reunión de directorio para poder discutir este tema y hacerle ver al oficialismo, que no son momentos para sacar leyes que perjudiquen el desarrollo de nuestra industria o comercio. Y, bueno, vinieron en representación de la oposición dos senadores que ya habíamos estado reunidos hace un mes y medio atrás en La Plata con casi 20 senadores de la oposición. Hay 25 senadores de la oposición, 21 del oficialismo. O sea, que si llega al, digamos, si llega al Senado a tratarlo y todos los senadores se presentan los de la oposición, la ley no prospera y se archivaría. El tema es que no se enferme ninguno porque a veces pasa que uno puede estar enfermo y no presentarse. Entonces, nosotros no nos podemos quedar quietos. Y quiero reconocer el apoyo no solo de las 250 cámaras que trabajaron muchísimo conectándose con todos los medios locales de cada distrito, con los senadores de la provincia de Buenos Aires que son de, algunos del interior que estuvieron hablando y que si sale esta ley les va a ser difícil caminar por su ciudad. Y agradecer a CAME, a la Unión Industrial Argentina, a FAS y FASA, que son los que nuclean a los supermercadistas, las cuatro o cinco entidades, cinco entidades que estamos trabajando con juntos como Selva, UISBA, DIVA, CARVAP, a la Sociedad Rural, a la Cámara de Turismo y así te puedo nombrar, pero cientos de entidades que están muy preocupadas por esta ley que está en el Senado. te digo más, me han llamado de la provincia de Corrientes porque también están interesados porque si esto sale en Buenos Aires puede salir en otras provincias. Entonces, no es un solo tema de nosotros, de la provincia, sino hay que tener cuidado que si sale no prosperen otras provincias. Seguramente. Bueno, la política nos acostumbró a hacer números. Por los números que dijiste recién, 25 senadores, bueno, son 46 en la provincia, ¿no? Así que, bueno, habría algo favorable, diríamos, para que esta ley no se cristalice, justamente, ¿no? Porque 25 serían de los... 21, disculpa, del oficialismo y 25 de la oposición. Pero, claro, también está el juego que hacen algunos de no presentarse a último momento, bueno, etcétera, etcétera, que ya lo conocemos. Esperemos que esto se respete, de no realmente. Ojalá que así sea, yo creo que la oposición está muy fuerte en esto. Han salido y expresado que no están de acuerdo y que no la van a votar. Tiene que darse una fatalidad que ese día no puedan estar los 25. Pero, yo creo que nosotros vamos a empujar para que estén los 25. Y no solo cuando te hablan, no te estoy hablando de Alberto Cález, sino de todas las entidades que acompañaron a FEBA en este reclamo. así que, también estamos esperando que nos atienda el gobernador, que sabemos que no es un proyecto de la IDEL, sino que es legislativo, pero bueno, él es el que manda también a sus senadores y a sus diputados. Ahora, cuando hay esto que recién vos decía, a lo mejor una disociación entre ellos de los políticos del mismo partido también puede traer problemas, ¿no? Seguro. Alberto, falta mucho para reactivar al sector porque, bueno, viene en caída de hace muchísimo tiempo, a través de herramientas que van saliendo, muchas veces no alcanza por la caída que viene teniendo el sector, ¿qué posibilidad ves vos de acá en el corto y mediano plazo como para que esto se reactive de acuerdo a este escenario que hay planteado hoy en día, ¿no? Mirá, el problema está que va a ser muy difícil porque el presidente dice que no hay plata y es verdad, los empleados, los obreros, este, digamos, esta política económica de enfriamiento y de aumento aumentaron los servicios en un 500%, aumentaron los alquileres en un 500% cuando el comerciante le paga el sueldo a su obrero, perdón, a su empleado o el industria a su obrero o los servicios, cuando le llegó el sueldo, lo único que hace es pagar la luz, el gas, el agua porque se la cortan y después, si le sobra una moneda va a comprar la comida porque hasta los alimentos han bajado un 17% casi todos los meses, o ven las grandes ofertas que hacen, las grandes superficies es porque no venden, entonces, pero tenemos que reconocer que el tema de compresimple ayudó a que algún rubro se reactive, están apareciendo tres y seis meses sin interés, eso ayudaría, pero cuando tenés que pagar la tarjeta, tenés que tener el dinero porque si la llegaste a pagar el mínimo, puede pasar lo que pasó hace un año atrás, todos los años atrás que tenían juicios porque no podían pagar los saldos, o sea que hoy el que compra tres y seis meses tiene que estar tranquilo que va a pagar a fin de mes digamos todo el resumen de su tarjeta porque los intereses son muy altos si uno paga el mínimo, entonces esta herramienta sirve como te dije de la cuenta de la ley también ayuda muchísimo, hay nueve millones de cuentas de ley desde chicos de trece años en adelante pueden tener con 17 mil pesos ustedes cuentan cinco mil quinientos es muy bueno eso, pero también le bajó en los últimos dos meses el 33%, o sea antes voy a la carnicería a las poras de cincuenta metros y ahora bajó el consumo de carne también entonces yo no veo no veo a corto plazo una reactivación no lo veo a corto plazo bueno, esperemos y esto corre por mi cuenta que al gobierno le cierra la macro pero esperemos que focalicen en la micro que es lo que se necesita hoy en día justamente como para reactivar el sector que focalicen en la micro que es lo que se necesita Alberto te quiero agradecer sabemos que tenés una reunión y te quiero agradecer este ratito me das un minuto me das un minuto sí, sí, tranquilo sí, sí bueno yo te quiero decir que a nivel nacional CAME está trabajando con jefe de gabinete con los ministros con el secretario PYME que realmente estuvo como no te puedo decir más de 10, 15 veces ya en CAME ayer estuvo en la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires el secretario ayer ellos están preocupados también a nivel provincial tanto los ministros el de la agroindustria el de producción sinceramente el de salud están preocupados y ocupados para también la provincia no está recibiendo lo que recibía antes su participación como corresponde pero están tratando de traer herramientas como para que no se caiga ni una PYME más pero va a costar muchos meses va a costar muchos meses Alberto así que le agradezco a vos Gio que me das esta oportunidad y de poder decir lo que nos cuentan nuestros afiliados nuestras cámaras los presidentes cámaras los directores tanto a nivel nacional como provincial así que muchísimas gracias por darme esta oportunidad no al contrario Alberto y siempre me acuerdo y repito una frase que te escuché a vos que esperemos que se revierta en algún momento las PYMEs en boca de todos y en manos de nadie siempre me acuerdo de esa frase porque sintetiza viste sintetiza gracias Alberto por este ratito ¿no? ¿no?